¡Es entretenido! Chicas, tengo hambre. ¡Qué ganas de comer! ¿Ah, sí? Yo tengo algo para invitarte. Y no solo tú. Pete, ¿te gustan las papas fritas, verdad? Por supuesto que sí, especialmente las que yo le di. ¿Qué? Pete, no la escuches. Mis papas saben mucho mejor. No, cómete las mías. Mira qué bonitas, son rosadas. Y las mías son azules, son mejores. Oigan, chicas, dejen de discutir. Solo hay una manera de saber qué es mejor. La comida rosa o azul. Es hora de un desafío de color. Aquí vamos. En Hanam. Bueno, veamos qué hay debajo de la tapa. Vaya, es mi chicle favorito. Y azul. Ah, y yo tengo una piruleta. Aunque hay algo terrible escondido dentro de ella. Mira, Susie. Es una cucaracha enorme. Qué asco. Cuanto más rápido lo comas, más fácil será. Apongo que tienes razón. Y no sabe tan mal. De hecho, está deliciosa. No debería haberme preocupado tanto. Ahora, Susie, es tu turno de probar tu chicle. Fácil, no hay nada malo con el chicle. Sabía de inmediato que sería puro placer. ¡Cool! Sí, parece delicioso. ¿Qué rechazo es esto? ¡Ah, qué susto! ¡Es una cucaracha! ¡Tiempo de una burbuja gigante! ¡Qué asco! Susie, no quiero distraerte. Pero tienes una cucaracha gigante encima. Ahora no está en ti, sino en tu burbuja. ¡Fuera! ¡Ay, la maté! ¡Oh, oh! Pero el chicle se pegó en mi mejilla. Candy, todo esto es tu culpa. Yo solo quería disfrutar mi chicle. Muy bien, es hora de abrir las tapas. Susie, esta vez tú serás la primera. ¡Vaya! Me encantan los ojos de gomita. Especialmente si antes de comerlos, los sumerjo en una deliciosa cobertura dulce. Así serán simplemente mágicos. ¡Esto es ideal! Y beber todo esto con jugo de dulce tampoco duele. ¡Es verdad! Ahora abriré mi tapa. ¡Vaya! Yo también tengo algo muy bueno. Todo un plato con bolitas de sabor. No solo son hermosas, sino también increíblemente deliciosas. Y puedo comerlas con la ayuda de este sorbete. ¡Ja, ja! ¿Y podrías compartir con tu amiga? Ah, espérate. Aún no los he probado. Y se ven muy deliciosos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! No te asustes. ¡Ya voy! La mano de Susie va en camino. ¡Fu! Gracias, amiga. Pensé que estos dulces serían los últimos de mi vida. ¡Qué bueno tenerte! De nada, Candy. ¡Alto! Esta vez es mi turno de abrir la tapa primero. ¡Oh! ¡Mentos! ¡Genial! ¡Me encantan! Es cierto que a veces su capa superior es un poco dura. Pero no pasa nada. Candy, ¿qué tienes tú? ¡Oh! ¡Wow! Yo tengo un casco con el que puedo tomar refresco de fresa. ¡Ah! ¿No es genial? Manos libres y refresco en la boca. ¡Ja! Oye, Candy, ¿puedo intentarlo? Este es mi aparato. Déjame disfrutar de mi bebida. ¿Verdad? Vamos a ver cómo lo disfrutas cuando arroje un poco de mentos en tu refresco. ¿Qué hiciste? ¡Oh, no! ¡Fu! Tenía la sensación de que no tenía boca, sino un volcán. Ahora estoy toda pegajosa. Es tu culpa. Tú me pusiste eso ahí. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y la tijera. Gané, así que seré la primera en abrir la tapa. ¡Vaya! Esta vez tengo un montón de golosinas azules diferentes. Y yo tengo el mismo montón, pero de color rosa. ¡Genial! Empezaré con esta botella. Se ve muy interesante. Me pregunto qué tiene adentro. ¡Mmm! Y en el interior es solo jugo dulce. Por cierto, es delicioso. Se puede beber sin fin. Y yo empezaré con un pop candy. Pero comerlo es un poco aburrido así solo. Así que me haré un cóctel. ¡Nice! Ahora puedo probar las gomitas. Lo principal es atraparlas todas directamente en la boca. ¡Vaya! ¡Mmm! Son increíblemente deliciosas. Las comería toda la vida. ¡Awesome! Muy bien. Estas gomitas no son nada así solas, pero son perfectas para mi futuro cóctel. Y la base del cóctel será el jugo rosado. Por cierto, el mío también está increíblemente delicioso. Susie, ¿por qué te ves así? No necesito nada en absoluto. En este momento estoy ocupada probando mi pop candy. Es como si estallaran fuegos artificiales en mi boca. Genial. Bueno, solo queda probar unos malvaviscos. ¡Mmm! ¡Qué deliciosos! Cuantos más malvaviscos, más sabroso. ¡Qué impaciente es Susie! Y mis malvaviscos serían los adornos para mi cóctel. Que, por cierto, ya casi está listo. Solo queda agitarlo un poco. Candy, ¿puedo probar tu cóctel? Yo también tengo una copa, pero ya no tengo nada con que prepararlo. No debiste haber comido todo a la vez. Ahora siéntate y envidia a mi delicioso cóctel. ¿Ah, sí? Pues, voy a probar tu cóctel de todos modos. Con este tubo largo me ayudaré. ¿Qué estás haciendo, Susie? Ni siquiera para. Entonces, ¿por qué no disfruta no solo de mi cóctel, sino también un poco de aceite de mi pescado? Supongo que también les abra muy bien. ¿Qué rayos es eso? Eso es. ¿Un pez? ¡Ay! ¡Odio el pescado! ¡Miren lo asqueroso que es! ¿En serio? En mi opinión es justa para aquellos que deciden robar los cócteles de otras personas. Candy, esta vez el orden es. Primero abro yo y luego tú. Aquí voy. Vaya, qué forma original de servir una piruleta. En un inodoro. Es genial. La piruleta, por cierto, es deliciosa. Pero antes de comerla toda, ¿por qué no probar el polvito en el que se debe sumergir? ¡Ahora se ha vuelto más deliciosa! ¡Estoy encantada! ¿Y yo? ¡Wow! Tengo dos golosinas. Un caramelo líquido y un anillo. Comparándola con tu piruleta, prefiero el diamante. ¿Sabes qué? Estoy más feliz con mi caramelo. Es tan sabroso mi anillo. Pero será aún mejor después de que le pongo un poco de caramelo líquido. ¡Qué delicioso! Y agro un poco. ¿Puedo lamer un poco? ¿Lamer? No. Oh, ¿por qué no combinamos nuestros dulces? Puedo rociar tu piruleta con mi caramelo líquido. Y luego podremos sumergir los dulces en tu polvito. Creo que es una idea genial. Este sabor es perfecto. Es agro y dulce. Me gusta mucho. Estoy de acuerdo. Uno puede disfrutar infinitamente de estos dulces.